El sueño de una esperanza américa, este amado mío Y yo ya vengo pensando, contando tu vida y la mía La dicha ventina, pero te gusta, déjame el corazón Y no confiesse en el corazón, que sos mi único amor Con esto te envío un beso que no puedo amar mi canción Para un mujer amada en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana, tal vez te tenga mis brazos Y siempre en el fracaso de un extraño desamor A noche volví a soñar dentro de mis fantasías Que en una escoba de flores en mi brazo te olvidas Y cuando llegaba el día, te alejaste de mi lado Esa no es realidad, hoy ya te fue mi alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!